Entonces, vamos a comenzar. La sesión de hoy, entonces, es de modelos de tópicos dinámicos. La idea, cierto, es que entonces, a partir de una formulación muy similar a la de los modelos de tópicos, tanto a lo que he hecho, se va a hacer una finalización para poder tomar en cuenta la posibilidad de que los tópicos tengan una deriva en el tiempo. O sea, que al interior de su mismo tópico, los conceptos más importantes vayan evolucionando en el curso del tiempo. En el curso del tiempo, la unidad de tiempo, digamos, depende de los datos que tengamos, obviamente. En el paper, digamos, inicial de esta lógica, que está ahí anexado, cierto, Blay y Laferti en el 2006, ellos usan como ejemplo las publicaciones científicas en la revista Science, con más de 30.000 artículos, 250 en cada uno, 220 años, desde 1881 a 1999. Y hacen una pequeña, digamos, validación del modelo, haciendo, prediciendo los tópicos para el año siguiente, para el 2.000. Entonces, en este caso, la unidad de tiempo son los años. Van a ver cómo varían los tópicos en las publicaciones científicas de un año a otro. Por ejemplo, cierto, ellos muestran ahí en su artículo el caso de un tópico que se llama física atómica, y muestran, cierto, cómo van evolucionando las palabras, las top work de cada año. Ellos muestran solamente un año en cada década, pero en realidad el modelo es anual. Y, o sea, además de esto, entonces lo típico que uno hace es tomar los conceptos principales y ver cómo van evolucionando en el tiempo. Y aquí tienen, y eso nos da una idea de cómo evoluciona entonces esa área, en este caso, en el caso de la revista Investigación. En el caso entonces de física atómica, ellos tienen, revisaron o graficaron tres palabras, cierto, materia, electrón, cuánto, y claramente eso entrega una idea de cómo fue evolucionando esa área en el tiempo, ¿ya? Antes se hablaba de cuánto en los años 1800, y eso fue algo, es una brusca aparición de los años a partir del año 1980. Que la materia, la palabra materia era muy usada al principio, después mucho menos, y en el caso de Electron, tiene un pique en los años, a partir de 1900, y de ahí se mantiene más o menos estable en el tiempo. Sigue siendo de interés. Después tenemos el tópico de neurociencia, la misma, hace el mismo análisis, ¿cierto? Ahí están las palabras principales por año. Y en particular entonces, para algunos conceptos, hay evolución. La palabra nervio, era la principal en neurociencia al principio, por su bajando de interés, neuronas aumentó expresivamente, y eso es calcio, creo, K2, así que es que hubo una respuesta en las neuronas. Tuvo un pique en los años 90 y después volvió a bajar. Entonces, parece ser algo muy interesante, ¿cierto? Porque una limitación del modelo de tópicos es que no considera el del análisis que estábamos viendo hasta la semana pasada, no considera esta evolución en el tiempo y que parece ser un elemento muy importante a la hora de hacer análisis de texto. ¿Cómo logramos esto? Para lograr el modelo, la propuesta es dejar de modelar, acuérdense ustedes que los tópicos se modelaban usando la institución a priori BICLE, entonces la idea es no utilizar una BICLE, que no permite esta, digamos, variación del tiempo, sino que considerar una normal logística. Si es una normal logística, considera unos parámetros en beta T condicionales beta T beta sub T, digamos, por cada tópico, beta sub T sub K condicional a ese beta en el tiempo T-1 como una norma, centrada entonces en los tiempos en los parámetros del tópico K en el periodo anterior con una una pequeña o sea, con una una desviación como el que se ve ruido blanco, digo yo, sigma cuadrado, ¿cierto? la identidad. Y aquí, o sea, la identidad la puse específicamente en B cruz B que es el es la dimensión del espacio de del vocabulario. Entonces, para recordar que estos son los son las proporciones, digamos, de en principio son las proporciones de de las probabilidades, o sea, cada palabra dentro del vocabulario. Pero al modelar nuestras probabilidades como normales, nos salimos del marco del simplex, nos salimos de de la necesidad de que los betas sean todos menores que uno y más importante que eso que la suma de ellos sea uno. Entonces, para lograr eso es que se usa la transformación logística, ¿ya? pues eso es una normal logística. Entonces, se extrae el valor beta de la distribución normal y luego se no es una ponderación, pero es una especie de ponderación que nos permite entonces que los que los estos pi, estos pi sí que suman uno, sumando sobre todo las palabras del vocabulario. Entonces, esta vendría a ser la probabilidad de la palabra W para el tópico K en el tiempo T. Esta expresión, este cubo, la suma entonces sobre todo W nos va a dar lo que queremos para que sea realmente una distribución de probabilidad sobre los tópicos, que es como se define un tópico en este modelamiento. ¿Durá, Tain? ¿Durá, Tain? Entonces, súper importante en esta parte es que el valor de sigma cuadrado, que es la varianza de nuestra distribución normal, la que genera los nuevos valores, me permite la medida que sigma cuadrado sea pequeño, quiere decir que de un instante a otro en la distribución de tóquicos no vamos a cambiar mucho. Si aumentamos el valor de sigma cuadrado, quiere decir que estamos dando en el fondo la curva, la normal es menos, un poquito más, de que se están acusadas, ¿cierto? Y damos posibilidad a nuevas palabras que aparezcan en un tópico en particular. Va a depender entonces de lo que andemos buscando, qué parámetros, porque ese parámetro sigma cuadrado el analista se lo da al modelo para hacer la estimación. No es estimado por típico de falta. Bien, entonces, con esta nueva forma de generar la distribución de los tópicos, el proceso generativo quedaría del siguiente modo. Se generan los tópicos, ¿cierto? Beta TK, condicionales de beta T-1K. Se generan los tópicos entonces. Como ya los escribimos. Se calculan las funciones logísticas correspondientes. Y entonces, por cada documento, se genera la distribución sobre los tópicos, sobre los posibles tópicos de una DIGER-ALFA. Esta parte queda igual que en el modelo estático. Y por cada documento, por cada palabra en el documento D, se genera Z, ¿cierto? Que me indica de qué tópico proviene la palabra. Y luego generamos la palabra a partir de la multinomial de fi en el instante T, con la palabra Z, ¿cierto? Esto tendría siendo aquí el doble B acá arriba. En este caso es Z, que es lo que se generó en el paso anterior. Y con eso entonces obtenemos el modelo de tópicos dinámicos. En el artículo inicial para este modelamiento, ellos proponen que también el IV parámetro alfa podría depender del tiempo. Sin embargo, no desarrollan esa formulación. Desarrollan esta de acá, en que el alfa esté fijo, no depende del tiempo. Y las implementaciones que tenemos, que estamos usando, que están en el notebook, ¿cierto? De pruebas, considera esta formulación que está acá. O sea, con alfa, fijo, no depende del tiempo. Y el beta sí, la distribución de tópicos, de los finos tópicos, se supone que va evolucionando en el tiempo. El resto es exactamente igual que antes. Por lo tanto, nuestra distribución a posteriori, ¿cierto? Si me escuchan mal, me dicen, porque aquí me dicen que la conexión está inestable. Sí, a veces se corta un poco. Me avisan. Es como que se estira su voz así. Tenemos lo mismo que antes, ¿cierto? Una distribución a posteriori, que podemos definirla, podemos describirla, pero no es fácil de calcular. Más aún en este caso, en que antes por lo menos obteníamos, podíamos escribir la expresión de que la probabilidad fuera proporcional a algo. Pero en este caso ni siquiera podemos hacer eso, porque ya no tenemos estas parejas, en el caso del beta, entre la DIL y la multinomial, para que la expresión de la posteriori fuera, tuviera una expresión conocida. O sea, digamos, que se puede escribir como una fórmula. En el caso de la mezcla de logística normal con multinomial, no tenemos esa propiedad, entonces no hay modo de hacerlo analíticamente. Incluso el uso de Gibbs sampling tampoco resulta... No hay formulaciones que lo permitan por este mismo problema. Por lo tanto, la única solución posible es tomar el camino de los métodos variacionales, ¿cierto? Para aproximar la distribución a posteriori por distribuciones que tengan que ajustando parámetros, se acerquen a la distribución a posteriori en la distancia de curva light. De hecho, esta distribución, digamos, en el numerador, lo podemos restringir quedando una parte, la parte de la probabilidad que depende de beta, multiplicando a todo el resto del modelo, y ese resto del modelo se maneja exactamente como se manejó en el caso estático. Y para la parte con dependencia temporal, se usan nuevas metodologías, hay dos soluciones, una que usa filtros de calma y otra que usa wavelength. Y la que está implementada en GenSync es con filtros de calma, que nos permite entonces modelar esta evolución en el filtro. Los elementos, digamos, teóricos que hay que fijar en el momento de hacer las estimaciones, es como les decía yo, sigma cuadrado, la varianza de la cadena esta de los beta, cadena de cadena de Markov, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va evolucionando esa cadena en el tiempo? Esa cadena de Markov porque depende del instante anterior solamente. ¿Qué tanto se aleja una distribución de beta de un instante a otro? O de un tiempo a otro. Y la otra, lo de siempre, es el parámetro de la dirigen, de los tóticos, en cada documento. Esa distribución, recuerden que en la formulación que hicimos, que se mostró en la casa anterior, de los tóticos estáticos, para simplificar las expresiones se usa el mismo alfa para todo. Y es también lo que se hace en este caso. Pero distintos valores de alfa significan cosas distintas. En la medida que el alfa sea pequeñito, significa que hay poca variedad entre tópicos, o sea, que son parecidos, tienen igual probabilidad de aparecer los distintos tópicos. Y si son mayores que uno, le da más probabilidad a uno que otro. Como limitaciones para este modelo, para este modelo se considera que el número de tópicos no cambia en el tiempo. O sea, a principios del análisis hicimos ya en la primera parte del tiempo, usaron cinco tópicos, desde ahí en adelante, digamos, el casado con que vamos a analizar siempre cinco tópicos. Y eso, en la realidad no es cierto. Podría ser que un conjunto de noticias, aunque esté definido un tema, vayan apareciendo nuevos tópicos en el tiempo. Ya, esos son los números de tópicos. Ya, las otras dos limitaciones tienen que ver con que, bueno, en el caso estático es lo mismo, o sea, lo que entrega el modelo es una priorización de las palabras con mayor frecuencia en cada tópico, y a partir de eso es el humano el que tiene que interpretarse, sobre qué se trata el tópico, qué tanta coherencia hay, etc. Bueno, ahí es una utilización posible. Y, bueno, obviamente, o sea, igual estamos poniendo a priori, ¿cierto? Y eso también, o sea, siempre tener en cuenta que estos modelos, igual hay una, el principal, la principal a priori, ¿cierto?, que imponemos que no estamos aprendiendo los datos es el número de tópicos, a pesar de que igual hemos intentado ciertos distintos modos de definir ese número de tópicos en función de los mismos datos, finalmente siempre recaemos en la interpretación subjetiva para definir el número de tópicos finales. Bueno, no sé si es una limitación, pero dentro del ámbito de los análisis de datos que buscan aprender cosas nuevas desde los datos, creo que es como, es bastante mínimo lo que estamos, la limitación que estamos proponiendo. ¿Algún comentario, alguna consulta antes de pasar a la parte práctica? ¿Podría ser como una pequeña comparación con el modelo como no dinámico? ¿Como las principales diferencias? La diferencia con el modelo no dinámico está aquí, en cómo modelamos la generación de los textos. La parte B es bastante parecida al modelo estático, o sea, la parte 2, digamos, y la distinción está en cómo se generan los valores de beta. Los valores de beta en el estático se generan de manera equivalente al zeta, y acá se generan a partir de esta distribución normal. Me falta un paréntesis. Esta distribución normal, y es aquí donde entonces está la componente del tiempo. lo que estamos, la promesa, ¿cierto?, de que hay una evolución de los tópicos en el tiempo. ¿Ya? Aquí, en estas formulaciones, donde está encapsulada esa propiedad. ¿Sí? Y por eso es que es tan importante el sigma cuadrado, en la medida que este sea pequeño, quiere decir que nos vamos a ir moviéndonos mucho en los conceptos en el tiempo, y si es grande, estamos dándole espacio para nuevos conceptos en el tiempo. ¿Responde tú? Creo que voy a entender un poco. Ya. Sí, sí, se responde un poco a las diferencias. Pero lo que sí, que por ejemplo, acá, si de todas maneras se tiene un un dataset fijo, se va tomando como por por periodo. Se llama por slides, se llama. Porque usted ya sabe de qué fecha son. Eso, por slides, ¿cierto? Y se van comparando cómo evolucionan. Claro. Claro, ¿cómo definen las slides? Eso de nuevo es algo subjetivo. Claro. Por ejemplo. ¿Puede ser corto plazo, mediano plazo, largo plazo? Depende, claro, de la naturaleza. Lo que se va a estudiar. De lo que estás estudiando también, si es algo que varía en días, en semanas, en meses, o en años, como era el caso del set de datos de la revista Sany. En este caso son datos de publicaciones de física teórica, algo así, ¿no? Creo que era. No, son todas. Son todas las noticias, son todos los artículos de la vida. No, no, no sé si todos, pero son 150 en 120 años. ¿Ya? Y la revista Sany es en general, ¿no? Entonces, tampoco, bueno, no sé si te explicaban en el artículo cuántos tópicos usaron, esa parte no la sé. muestran ahí solo dos ejemplos. Pero debe estar a lo mejor. ¿Qué te lo miramos? Qué entretenido. Esto de aquí es lo que yo les explicaba, de que en la posterior, entonces, puede, queda separado lo que depende del tiempo de lo que sigue la lógica de la Dinklet. Y esto, entonces, el segundo término se maneja igual que antes en el variacional, y este requiere una, otros métodos. vamos a la aplicación a ver qué nos dicen. Veinte, veinte tópicos. Yo imagino que son veinte tópicos. Sí, veinte tópicos. Pero ellas toman todos los, todas las, bueno, 120 artículos, tampoco son todos, pero, a ver si verás, cómo escogieron 120 artículos. 250, perdón. No, nunca decían cómo ven, eso se menciona los 250 artículos. ¿Otras dudas o comentario? ¿Otras dudas o comentario? ¿Se acuerda que había 100 noticias? y usted sabía como la fecha más o menos la que estaba en esas noticias, porque estaban en orden, porque eran solamente noticias como de diciembre, creo. Y yo había preguntado como qué pasaba si agrego las noticias como de octubre, en el fondo, como de noviembre, y esas cosas, como que los tópicos, o sea, la cantidad de tópicos, en verdad, han hecho un análisis bien, como, como decirlo, como, solamente era el número de tópicos, no, no preocupábamos de eso. Como que variaba si uno agregaba más noticias, porque, o sea, justamente pasaba algo parecido a esto, pero no sé cómo compararlo en verdad, pero... Eso es lo que vamos a hacer ahora en la parte práctica. Lo que está ahí en el notebook son el mismo set de noticias, pero ahora lo tomamos todos, los 450 o algo así que son las noticias, desde octubre. Entonces, ahí están separadas en el notebook cada 15 días. Se hicieron 5 slides. Y entonces vamos a ver la evolución en estos periodos de tiempo. O sea, son superados que es función del set de datos que tenemos ahí nomás, que no, como son tres meses o dos meses y medio, entonces no podía ser más que, no podía ser más, desagregar más que. Bien, vamos a eso entonces. Podemos volver sobre la presentación más teórica si quieren, la medida vamos avanzando aquí. Bien, entonces para tratar los datos ahora son los mismos, hasta ahí la primera parte es igual que antes, ¿cierto? Me interrumpen cualquier duda. y la única distinción es que ahora vamos a usar, tenemos que rescatar la fecha para poder hacer las slides. ¿Cómo se dirá slides? Las franjas, las capas, no lo sé. Y entonces, ¿como las particiones? Particiones, sí, voy a hacer las particiones. Bien, y entonces eso se hace con ayuda de esta, del Pandas SQL, ¿ya? Que se puede usar entonces el código, digamos, como de base de datos, ¿cierto? del query para extraer la fecha, ¿ya? Se extrae entonces la fecha y enseguida se dividen entonces las noticias en cinco segmentos cada uno de dos semanas. ¿Cómo se hace eso? ¿Dónde está eso? Aquí, ¿cierto? Entonces hacemos nuestra división en función de las escritas. Y lo que se obtiene, disculpen, se obtienen entonces cinco slides de el número de documentos asociados 76, 119, 96, 24 y 78 respectivamente. porque aquí el criterio que primó fue temporal, ya no de número fijo de noticias, sino que de tiempo, intervalos iguales. con esos valores entonces además podemos marcar cuáles son las 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 nos permite identificar las slides en el coche. Luego, el otro paso importante es como este proceso es un poco más complejo desde el punto de vista de uso de recursos. Entonces es importante preprocesar muy bien los archivos de datos. ¿Qué significa preprocesar bien? En este caso se acuerdan ustedes que nosotros en el análisis anterior hicimos una lematización que se llama pero simplemente dejando todas las palabras que no eran palabras comunes del castellano con sus raíces y quedaban cosas sanas en el intermedio pero bueno incluidos los verbos en este caso lo que se va a hacer es dejar solamente los sustantivos y más aún extraer palabras claves ya de cada noticia vamos a dejar solamente los sustantivos y no solamente los sustantivos sino que de entre ellos tienen solamente las palabras claves pero que son las palabras claves hay un procedimiento para hacerlo ¿sí? Prefe a mí me da un error ahí tengo un problema con conda después me puede ayudar por favor ya pues claro ¿en qué parte? ahí donde importó el score news ¿este? ¿y qué error te da? que no encuentra ¿ya desinstalado Stacy? sí antes no tenía problema ahora no sé qué pasó dice que no puede encontrar el modelo ¿en esta parte del código? sí esto lo hacen Dini ya intentaba varias cosas Melita te envió el mismo comando que te mandé sí sí lo hice pero igual yo creo que tiene que ser una descoordinación lo hago carga al 100% y entre el ambiente que está usando y el que está ejecutando el Jupiter quizá ya y ya lo voy a hacer gracias ajá bueno sí pues yo no iba haciendo enter pero debería ser no no va a haber nada Ahí he mostrado entonces cómo quedaban las noticias en la semana. Y esa es la producción de noticias por día. ¿Por día? Sí, por día. Y eso obedece al medio que estamos mirando, que seguramente los fines de semana no tienen actividad. No es una cosa de ese estilo. Siempre hay una baja en la mitad de la semana. Bien. De los periódicos. Luego entonces el número de slides. Y ahora entonces yo estaba entrando a explicar el tema de que el progresamiento aquí va a ser un poquito más exhaustivo que lo que hicimos en el notebook anterior. Porque vamos a quedarnos solamente con los sustantivos de cada noticia. Y no solo con los sustantivos, sino que además vamos a usar este código que se extrañó de aquí. Aquí está el comentario. Ah, todo este notebook yo lo reciclé de algo que hizo Matías. No, yo no lo hice. Sí, en algunas modificaciones, no más nada. Matías lo tenía y sabían que protestaban en el diseño original. Pero aquí es importante que le echen una miradita a este enlace porque está súper bien explicado cómo hacen esta parte de extraer las palabras claves a partir de los sustantivos que hay en cada noticia. Y es un, así muy grosso modo, lo que hacen es generar ventanas de, uno le pone el tamaño de la ventana que aquí se puso cuatro. Bueno, aquí están las funciones. Aquí. El tamaño de la ventana es cuatro. Entonces lo que hace es ir analizando todos los sustantivos en una ventana. Toma toda la lista de sustantivos de la noticia. Divide, va generando ventanas de cuatro, pero ventanas móviles. Ya, el primero toma los cuatro primero, después del segundo hasta el quinto y así. Sí, y dentro de cada una de esas ventanas, entonces genera enlaces. En la medida que haya dos palabras en esa misma ventana, hay un enlace entre esas dos palabras. Y entonces después cuenta el número de enlaces que tienen las distintas palabras. Ya, y las palabras con mayor cantidad de enlaces van a ser las palabras claves. Eso es como muy, en general, la idea que está detrás de cómo generar palabras claves. En definitiva, un modo más sofisticado que simplemente calcular la frecuencia de aparición de cada palabra y con eso decidir esa palabra más importante. Bueno, obviamente, aquí se han sacado el software y todas esas cosas. Y estas son todas las funciones, entonces, para hacer este procedimiento que les acabo de explicar. Después, una vez que hace los instrumentos de frase de tamaño cuatro, hace los pares, agrega la frecuencia de, digamos, de enlaces entre las distintas palabras en esta matriz, y después obtener las palabras claves de aquellas que tienen la mayor cantidad de enlaces. Creo que se pegó, o no, o fui solo yo. No sé, ahora lo escuchan bien. ¿Hasta dónde alcanzaste a escuchar? Sí, se pegó por un momento. Bien. Repito, entonces, la lógica de la extracción de palabras claves. Es mediante estas funciones, ¿cierto? Y está explicado en este enlace. Y que considera, entonces, como las palabras claves, las que aparecen más, las que tienen mayor cantidad de conexiones. ¿Cómo definimos las conexiones? Es lo que hace, en el fondo, es coocurrencia en pequeños trozos de frase. En el caso nuestro, como está definido aquí, como está organizado, son trozos de tamaño cuatro. Bien. Ah, yo fui explicando, pero no fui corriendo. Ya. Luego, entonces, de todo ese tratamiento, obtenemos esto, este es nuestro conjunto de datos, ¿ya? Tiene la URL de la noticia, las fechas, el texto original, el texto donde están solamente los sustantivos, y luego las palabras claves que las escribimos a través del método que está más arriba. Y entonces, la representación de las noticias en este contexto va a ser solamente a través de las palabras claves. Vamos a caracterizar una noticia por esas palabras claves. Con toda la simplificación, ¿qué significa eso? Porque ya, ya antes, ya no, bueno, nunca en estos modelos no consideramos el orden en que vienen las cosas. Después cuando, bueno, solamente aquí en uso de las palabras claves hay alguna consideración del orden, o de la vecindad, diría más que del orden, en que vienen las palabras, ¿ya? Pero hemos disminuido, o sea, al punto cierto que... Si ustedes quieren, aquí podemos ver el tamaño del... Ya, nosotros tenemos 453 documentos, pero no, eso no es lo que yo quería mostrarles. No, lo que quería mostrarles era que... Las palabras claves por cada documento están reducidas a 22, ¿verdad? Y eso proviene de que cuando llamamos a este método, le pusimos aquí 20, ¿ya? En principio, querría decir que cada artículo va a quedar con sus primeras 20 palabras claves. Pero en el código que está hecho hay un... Como Python, ¿cierto? Y parte de cero. Entonces, aquí. Cuando se escogen, dice si I es mayor que number. Number es 20. Entonces, bueno, parte de cero, primera cosa, en lugar de 20 serían 21. Y además para después de que... Después de que el número es mayor que el I es mayor que el 20. O sea, para en 21. Y de ahí aparece entonces que el número de palabras claves que le agrega a cada... A cada text, a cada noticia, son 22. Que son las que tienen aquí. Y eso es lo que yo quería mostrarles aquí. ¿Cómo accedo aquí a la... A la posición 5 de esto? ¿Alguien me recuerda cómo se usan los datos de un site? Perdona, ¿qué parte quiere acceder a la columna? Sí, a todo este texto que está ahí. No, pero uno en particular. Y de ahí tendría que ponerle como al lado a la primera, como otro corchete, como una segunda dimensión, digamos. Aquí, cero. Quizás cero, ahí. Claro. Como corchete, claro, algo así. Según yo, puede ser. Si ustedes cuentan aquí, hay 22 palabras. Ahí está. Bueno, no lo pueden hacer a mano porque está como... Ah, tendría que contar tokens. ¿Cómo se encontrarán los tokens en... ¿O puede ponerle split, quizás? No sé si lo... ¿En dónde? ¿Aquí? Ah, no, pero es que... No, es que este no es una string. No, lo voy a hacer que estaba pensando que... O sí, es un string. Es que si es que es una string, eso le puede poner punto split y le va a dar separar toda la... ¿Y después preguntar cuántos son? Claro. ¿Cómo? Con paréntesis... Sí, paréntesis... ¿Leen de todo eso o no? A ver si es paréntesis... Como aquí en el fondo... Claro. ¿Acá afuera? Si le pone leen de... Claro, leen todo eso le diría la cantidad de palabras. Ah, se pega. Escucho como raro. Leen de todo eso, sí. ¿Ah, sí? ¿Están todos los paréntesis o no? Falta un par de paréntesis. Falta un paréntesis, sí. Es que le explite una función. Le explite una función. Ah, se pide algo si era paréntesis. ¿Así? No. Eso. Ahora le sobran algunos. Ahora me sobran paréntesis. Ahí. Ahí creo que estaría, parece. No está definido el leen. No, es solo leen. Es solo leen. Es solo leen. ¿Cómo? Costumbre de... Es solo leen. L-E-N. Solo leen. Ah. Ahí está. Bien. Entonces, cada uno de los... Cada uno de las noticias quedó caracterizada por 22 palabras clases. ¿Ya? Eso no importa. Bien. Y ahora hacemos lo habitual, ¿cierto? La representación en la matriz de... Vamos a usar... Sí, está pegado. Sí. Para armar nuestro porno. No soy yo. Pensé que era mi PC. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, está. No, está toda la que va. Voy a sacar mi video. Ah, no. Porque saco mi video. Ustedes dejan de ver, ¿cierto? ¿Aló? ¿Aló? Ahí volvió. ¿Me escuchan? ¿Se ve la pantalla? Sí, pero el video no. ¿Qué video? Pero no importa si... O sea, que si se ve... Lo que importa es que se vea lo que estoy compartiendo. Ah, si se ve la cámara. Si se ve su pantalla. Sí, no. Así disminuye el ancho. Ahí se escucha mucho mejor, de hecho. Qué bueno. Debería haber hecho el ancho al principio. Bien. Entonces, acá generamos el corpus como siempre, usando TFIDF, ¿eso sí? Y ahora viene la parte que nos convoca, ¿cierto? Que es la estimación del modelo de tópicos dinámicos, que se hace con LDA, es Tech Model, que es una clase que inmediatamente hace la estimación del modelo. Por eso, entonces, entregamos todos los parámetros del mundo. El corpus, el diccionario, el índice con las particiones, el número de tópicos, vamos a poner un número de tópicos prudente, 3, para hacer pruebas. O sea, esta primera ventana es solamente para revisar un poco el tema de las iteraciones. Este es el sigma cuadrado, ¿cierto? Nuestro modelo. Este es el 0,05, el valor que la ley y compañía sugieren como valor por emisión. El alfa no lo pusimos tan pequeño, porque supone que tiene que ser menor que 1, pero cercano a 0, para que signifique que no estamos dándole mucha importancia a este parámetro inicial. El pases es el número de veces que se recorren todos los datos haciendo las aproximaciones. Este es el tamaño en que vamos a presentar juntos, 50 noticias a la vez. Este parámetro es modificado en función de la capacidad de su RAM. Yo no tengo mucha RAM, entonces lo puse pequeño. Y estos son el rango de iteraciones en el algoritmo de C-Station-Massimization para la aproximación variacional. Entonces hice una primera estimación, y luego utilicé esta segunda función, o sea, con el objeto ya creado, el ajuste, volviendo a usar el corpus, pero ahora cambiando el número de iteraciones. El número de iteraciones es lo mismo que el paso. Pero acá entonces lo aumentamos, 10, 20, hasta 100, para ver con cuántas pasadas se requieren para estabilizar el logaritmo de la aproximilitud del modelo aproximado. En la medida que alcancemos un máximo local ahí, entonces uno podría decidir que ese es el número de iteraciones adecuado. Y entonces se corre, hay un error, un warning que, como lo pude sacar. Y al graficar nos dio esto, ¿ya? Entonces partimos en pie, bueno, entonces metemos en una escala, o sea, no es... El gráfico se ve bonito, pero está simplemente en la escala de los datos. Y uno podría pensar entonces que en 40 más o menos estamos estabilizándonos en el log de la versión. Entonces, eso es lo que vamos a usar. Bueno, primer ejercicio entonces, como este, y no lo voy a correr porque igual este se mueve un poquito. Pero la idea es que aquí ustedes jueguen un poquito investigando el rol de cada parámetro, cambiando del valor omisión a otro distinto, ¿ya? Entonces, antes de pasar a hacer el entrenamiento con todos los tópicos, sería bueno que... y jugar un poquito con eso como tarea. Luego entonces se entena el modelo con... de 3 a 10 tópicos. Y para no tener que volver a ejecutar los siguientes pasos, vamos a guardar en archivo todos los objetos estos con las estimaciones hechas. Y pusimos como parámetros, mantuvimos el alza en 0.9, cambiamos la varianza en el sigma cuadrado, lo subimos un poco, le pusimos el número de iteraciones que nos dio el resultado anterior, aunque será para 3 tópicos, no es algo que nada dice, todo dice más bien, que la medida que uno pone más tópicos, la complejiza la aproximación. Y aumentamos también, por ello, el número máximo de iteraciones. Esto lo pusimos tal cual como está en los valores por omisión en Gensin, en la implementación. ¿Ya? Y eso todo se graba entonces en archivos, en este caso, en mi caso, en el D. Ustedes verán en sus computadores donde lo ponen. ¿Dudas hasta aquí? Antes de seguir con el análisis. Ah, y ahí también es importante tener este parámetro del tiempo para ir viendo cómo van a ver, ¿cierto? Que los tiempos, creo que están ahí descritos, claro. A medida que aumentamos el número de tópicos, los tiempos de optimización son mayores. ¿Qué se va complejizando? Me interrumpen si hay dudas, por favor. Bien, entonces, con las estimaciones, suponemos que estamos más o menos bien con la convergencia, por lo que tenemos que hacer. Entonces, ahora vamos a intentar hacer interpretaciones. ¿Ya? Vamos a partir analizando el modelo con tres tópicos. ¿Ya? Ah, no, falta algo más. Antes de hacer la interpretación de los tópicos, vamos a ver la coherencia. ¿Ya? También como un criterio de cuántos tópicos utilizan. Para calcular la coherencia de los tópicos, vamos a hacer algo, lo mismo que hicimos en la sesión pasada, pero además, como tenemos, tenemos, ¿cierto? La coherencia por slice, entonces vamos a considerar el promedio. De estos tipi tenemos por cada slice, tenemos un valor de coherencia. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer para hacer las comparaciones finales es simplemente sacar un promedio de las distintas medidas de coherencia. ¿Ya? Eso puede ser discutible. Es una primera forma de hacer el análisis. Y enseguida, entonces, con esos valores de las coherencias, vamos a graficarlos en función del número de tópicos. y aquí están los brazos. Recuerden que la coherencia en la media... ¿Hasta dónde se escuchó? ¿Hasta dónde pedió mi presentación? Creo que acá está algo de la coherencia, si no me equivoco. Ah, ya, no ha sido tanto, entonces. Voy a compartir de nuevo pantalla. Estábamos en la coherencia. Yo les estaba explicando que la coherencia en la medida que es mayor, se supone que mejora en el modelo. ¿Ya? Y aquí podemos ver que con la medida CD, hay como... A medida que aumentan los tópicos, hay como un aumento en la coherencia. Aunque con 3 igual era alto, era casi lo mismo que con 5 o con 7. Y en cambio, las otras medidas como que tienden a disminuir con el número de tópicos. Con un pic. ¿Ya? Aquí hay un pic en 7. ¿Ya? Un pic en 7 y en 3 también eran altas. Entonces, si a mí me piden decidir algo aquí, yo decidiría en... Pensaría que 3 es una buena cantidad de tópicos o si no, 7. ¿Ya? No por eso, no por la gráfica 1, no por la gráfica de SMS, sino por las otras gráficas. Porque en 7, los otros 3 gráficos tienen un pic. ¿Ya? ¿Ya? O sea, como tratar de escuchar las 4 medidas. ¿Ya? También alguien podría decir 6. Sí, también puede ser 6. 4 parece que por este de acá no debería ser. ¿Ya? 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 Entonces, como ven, todos estos criterios nos dan argumentos, pero no... Incluso entre ellos no siempre son coherentes. ¿Ya? Y además, entonces, ahí viene el tema de la interpretabilidad. Y entonces, para ver el tema de la interpretabilidad es que viene el siguiente análisis. Este análisis aquí lo hicimos con el caso de... de... de 3. ¿Ya? Ahora, cargamos el modelo con 3 tópicos y vamos a hacer análisis entonces viendo lo que pasa con los tópicos 0, el 1 y el 2. Para eso entonces, como digo, se carga del valor gráfico estimado y se definen las primeras... los primeros 35 términos en cada slide y se hace una tablita y nos queda algo de este estilo. Entonces, este... aquí tenemos por el slide, ¿cierto? por tiempo los primeros 35... Bueno, claramente este tópico, sí, mirá, tiene que ver con la cosa política, ¿cierto? Ministro, presidente, oposición, crisis... no sé qué palabra aparece... país, no tiene mucho sentido ponerla porque país es como... es demasiado... no es distintiva de nombre. Yo puse ahí como una primera aproximación, pero ustedes podrían hacer más... abondar en esto. Ministro, presidente, oposición, crisis... vida, encontré vida, aparece también en las primeras posiciones. Bueno, no es tanto, pero a lo mejor... y entonces hacemos un ejercicio que hacía... que hacía Blay con la revista SAI, como aquí, más modestamente con un conjunto de noticias, ¿cierto? Visualizar la evolución de ciertas palabras en un tópico dado. Y para ello, entonces, se definen entonces las palabras que vamos a realizar. Aquí voy a hacer mini, la primera de las que parecía más repetida acá. Y buscamos entonces cuál es su probabilidad de aparición en el tópico cero. ¿Ya? Aquí se vio un buen... en la búsqueda, ¿cierto? una... para no quedarnos cortes. Esa sería si la palabra no aparece en los primeros 35, pero se supone que todas las que estamos cogiendo aquí sí va a aparecer en los primeros 35. Y se le agrega, entonces, su frecuencia de aparición. La frecuencia de aparición es simplemente contar, entonces, que... la frecuencia de aparición no me dice que se puede en el libro, ¿sí? 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 Yo entiendo que este código lo que hace es mostrar la frecuencia, o sea, la probabilidad de aparición de la palabra, en este caso ministro, en cada una de las cinco distribuciones de tópicos, ¿ya? Pero estoy mirando el código y me parece medio críptico. No sé si alguien lo entiende. Primero toma cada slide, toma un vector, ¿cierto? Los primeros mil top términos. Después recorre ese vector. Primero hace la variable new value igual cero. Y k de cero. Ah, el tópico tiene dos componentes, la palabra y la probabilidad. k de cero es la palabra y k de uno es la probabilidad. Entonces cuando encuentran la palabra, a new value le asignan la probabilidad y después solo que agregan en el vector este e-values uno. ¿Ya? E-values tiene dimensión cinco. E-values uno. ¿Está claro? ¿Sí? Sí, perfecto. Hacemos eso con minito, con presidente, con oposición, con crisis, con las cinco palabras que yo detecté que eran como las que más aparecían en las primeras, en las primeras, dentro de las primeras top words. Y entonces graficamos la evolución en el tiempo. Y ya tenemos aquí algo bastante interesante, ¿cierto? Tenemos dos palabras, presidente y ministro, que primero eran las con mayor aparición, tuvieron un descenso en la slide uno, después un aumento y en el caso de ministro, en el caso de presidente, después de ese descenso, en adelante siempre fue aumentando. En el caso de oposición, partió con harta probabilidad, esto fue bajando, igual que crisis, y hay una nueva palabra, ¿cierto? Vida, que va aumentando su probabilidad de aparición a medida que pasa en la oficina. ¿Ya? O sea, perdón, el tiempo. Entonces ya hay algo más o menos interpretado. Para el tópico uno, hacemos exactamente lo mismo. Y aquí aparece este conjunto de palabras de 35 top words, como para decir de qué se trata el tópico. Y habla aquí de personas, de nuevo aparece en todo, no nos hace distinguir mucho nada. Después aparece saqueo, manifestaciones, servicios, situación, seguridad, alza, país, medida, jornada, bueno. No sé, a mí me pareció en general que no todas las palabras eran muy significativas. Esto es absolutamente interpretativo. A mí me parecieron que estas palabras daban alguna, tenían algún significado que estén juntas, digamos. ¿Ya? Así que las puse. Insisto, es totalmente discutible. Ustedes podrían haber escogido saqueos y situación y medida, y deberían estar haciendo la interpretación de las cosas. ¿Ya? Entonces, ha dicho un nivel de sustitutividad importante. ¿No? Y es así nomás. Hacemos el mismo proceso. Y el gráfico que nos interesa, ¿cierto? Es... Y entonces aquí vemos que saqueos y seguridad eran muy importantes en las primeras semanas, y después fue bajando. Manifestaciones que se mantienen más o menos estables, o sea, comparativamente. Y servicio y alza parece como, es como otro sujeto dentro del mismo tópico, ¿no? Porque van juntas las dos. No tengo idea de qué es. Habría que ir a mirar las noticias para saber si debe ser algo que se alza algún servicio. No tengo idea. ¿Ya? Aquí uno podría estar pensando, capaz que quiera, haya dos tópicos. O sea, a lo mejor no eran tres nomás. ¿Ya? A lo mejor no fue tan buena la elección de hacer solamente con el tres tópicos. Bien. Y después de un tópico dos, habría que hacer exactamente lo mismo. Aquí yo puse también como posibilidad, derechos, funcionarios, joven, delito de investigación, y no, pero no hice el gráfico. Y la otra cosa que se me ocurre haciendo este primer análisis es que volver a hacer el mismo análisis, pero con siete tópicos, porque probablemente puedan aparecer cosas un poco más precisas. Y el ejercicio tres es un poquito más global. Dice, ¿cuáles son las limitaciones del protocolo utilizado? ¿Qué se podría mejorar? A partir de este conjunto de noticias, ¿cómo interpretar lo que pasó entre el 4 de octubre y el 13 de diciembre? ¿Cómo se podría continuar el análisis para tener conclusiones más precisas? Bien. ¿Dudas, comentarios? ¿Qué quisieran compartir? Uno puede probar con más palabras, ¿cierto? Bueno. Acabo de llegar a esa parte de mi ejecución. También me salió, bueno, en realidad era esperable, pero también me salió tres. ¿En el gráfico? Bien. Yo me imagino que pueden ir saliendo dudas más adelante, pero estar ahí disponible para escuchar las dudas o las preguntas que aparentan me gustaría que revisáramos un poco la tarea porque con esto estamos cerrando el módulo, la unidad voy a compartir aquí voy a volver a compartir pantalla para que veamos la tarea hay que enviarles la tarea o igual esos ejercicios que están al final del notebook que estábamos viendo si, recuerden que los ejercicios voy a hacer una nota promedio con los ejercicios de las tres sesiones que va un 40% y el otro 60% es la la tarea ya entonces la tarea dice cada estudiante es que funde los archivos con enlaces de noticias de un país latinoamericano referidas a la epidemia y que se extienden entre enero y junio del 2020 el objetivo es analizar la evolución de las noticias de la pandemia en un país de latinoamérica extrayendo el conjunto de datos de los distintos tópicos presentes las mismas y la evolución en la aparición en las noticias de los principales conceptos de cada tópico a lo largo de los meses estudiados las actividades de realizar son procesar el archivo por los enlaces de noticias para rescatar los textos de cada noticia de cada una interparense el infusio cuando sea posible porque hay ciertos medios que no permiten el acceso a la noticia ya entonces a pesar de que ahí aparecen como 14.000 noticias puede que al final lleguen a un conjunto de datos bastante menor va a depender mucho de los medios que estén de cada medio ya hay hay prudas que hacer todavía después dice realizar el procesamiento de las noticias hasta su representación por palabras claves que es lo que está ahí en el ejercicio del nuevo video definir las slices para análisis de tópicos dinámicos normalmente en este caso como tenemos noticias de enero a junio debería ser una por una slice por mes luego realizar avances de tópicos dinámicos incluyendo calidad de los tópicos y evolución del tiempo de los conceptos principales redactar un informe con los principales elementos de la metodología utilizada resultados y conclusiones definí dos entregas un primer avance y el informe final las fechas están tentativas la idea es que las conversemos con conversemos ahora eh la primera avance hasta la otra semana eh que serían las actividades uno y dos o sea que en el fondo es el proceso esto de generar la los textos de las noticias y luego el preposicionamiento de los de los de los textos de las noticias ¿bien? que en el fondo todo esto nos va a dar la factibilidad de hacer tres y cuatro porque podría ser que lleguemos hasta el dos y no sé que tengamos un conjunto de datos muy pequeño no sé eh esa es la idea de este primer avance ya de tener claridad que van a poder seguir con lo siguiente y que corresponde algo eh sustantivo y el informe final que abordaría entonces además eh básicamente correr los programas y hacer las conclusiones que es tres y cuatro ¿bien? y ahí eh a ver de las dos fechas creo que eh lo más sano sería mantenerla el miro el cinco de agosto porque es antes que empiece el otro modo para no eh eh solaparse mucho y la del informe final ahí tengo más flexibilidad yo creo que les diría a ustedes que me digan si les parece razonable o no eh ¿cuándo termina el semestre? eh seis como a fin de agosto o sea en este curso quedan tres semanas con Pablo y ahí se acaba el curso digamos y las tres semanas significa eh cuarto miércoles seis o sea jueves perdón jueves seis jueves seis sí tres jueves sí seis jueves seis eh trece y y veinte ¿me puede estar entonces si están de acuerdo con con el lunes siete lunes diecisiete como fecha ¿te lo pego? había dicho algo profe que creo que se pego mi pregunta era si el diecisiete de agosto les parece razonable la entrega del informe final puede ser el veinte o no es como ustedes quisieron no se les vaya a pegar con que el veinte tienen algo contable esa era como mi duda pero no quizás no es probable que no o sea que todavía no tenemos clases con él sí sí lo más probable es que no porque ese día es su última clase entonces seguramente si va a dejar algo lo va a dejar para después ya si prefieren el veinte yo no tengo ningún problema o sea sí esa semana puede ser porque ya ok pero la primera entrega esa era para el sí esa es para el otro miércoles o sí que en el jueves a la una de la tarde no sé antes de que empiece con Pablo digamos que esa parte esté hecha ya bueno ahora las cinco y media viene Javier entonces para apoyarlos en el tema del del scrap ¿hacemos entonces un pequeño breve hasta las cinco y media? ok ok gracias nos vemos nos vemos en lo que es el tema del scrap de web web scrapping y me comentaron si podía hacer una mini se pegó entonces para entender primero lo que es web scrapping se pegó ahora a ver voy a sacar el video voy a sacar el video y quizás ahí se mejora esperamos que así no se pegue ya entonces de nuevo explicando un poco lo que hacer hacer es web traer de forma automática diversos sitios web si bien uno puede usar las apps oficiales que tienen los sitios web Okweather por ejemplo a veces tienen ciertas limitantes o a veces uno tiene que pagar ejemplos de páginas que hacen web scrapping son solo tobos y canasta que en el fondo toman muchas páginas chilenas en este caso en esencia ¿cómo funciona? funciona con dos fases la primera fase que es haciendo un get y post a una url específica entonces una vez que se hace eso se obtienen los archivos los distintos archivos y una vez que ya tenemos el render del HTML podemos empezar a extraer la información ¿ya? en este aspecto y yo escucho un request un request HTML y ay disculpa a ver que están todos pegados estamos todos pegados y hay alguien que cheque en las redes que lo puede dejar como 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 anfitrión que a lo mejor es eso a mí pueden dejarme como anfitrión tenemos por internet acá creo ya ya hagamos esa prueba sí me avisan en donde que sí estoy igual aquí acercó anfitrión es eso ¿cierto? o hospedador hospedador ya ahí estás como hospedador veamos si eso mejor es la cosa perfecto más o menos en donde quedé aquí en cómo funciona o un poco más en atrás incluso yo creo que de ahí está bien lo es lo mismo un poco lento entonces esa puede ser la segunda cosa que molesta intentemos entonces intentemos me avisan entonces cuando cuando se pegue o cuando se quede cortado se pegó entonces como iba explicando como iba explicando la forma en que funciona es que tiene dos fases una parte en donde hacemos una petición get o post a una a una url específica que hay muchas cosas que hacen eso y lo segundo que es lo más importante es la parte de extraer la información para estas dos partes entonces tenemos distintas herramientas tenemos scrapy request y request html la que vamos a usar ahora en específico es request html porque tiene una forma mucho más natural de extraer la información en este sentido usa un lenguaje que se llama expath y que en el fondo lo que hace es estructurar el html con nodos que es muy similar a como funciona con xml que es un poco lo que se ve aquí entonces que es lo que se tiene que entender aquí es que cada elemento el título el header el body tiene sub-elementos y esos a su vez tienen atributos ¿ya? de esta forma podemos extraer con expath las distintas informaciones de cada sub-elemento ¿ya? hasta aquí ¿se cortó o sigo? dale va bien gracias gracias entonces para los que no saben cómo se compone un html normal que yo creo que todos saben pero por si acaso en general funciona en base a divs que tienen cierta clase o que tienen cierta cierta información ¿ya? y esa es la información que vamos a empezar a extraer ahora vamos a pasar con la sección 2 entonces y sé que quizás atrás no se entendió tanto así que quiero saber si tienen alguna duda hasta aquí no vale ya ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar una un medio específico y vamos a empezar y vamos a empezar a extraer su información paso a paso para esto estoy usando el ccb o sea como ccb el archivo que tienen ustedes específicamente el de chile y y entonces vamos a ejecutar esto en pandas lo que uno tiene son data frames información que se ve aquí estructurada y cada uno tiene cierta cierto nombre en este caso tenemos alrededor de 12.000 noticias solo para chile y lo que vamos a hacer aquí va a ser tomar específicamente el medio de bio bio que es esta parte que tenemos aquí ¿ya? si nosotros ejecutamos esto y lo hacemos así aquí se puede ver que solo estoy tomando el medio bio bio y tiene 700 noticias ¿ya? una vez que hacemos eso vamos a tomar la primera url para hacer eso entonces tomamos el atributo url de nuestro data frame anterior y tomamos el primero que es esa parte de ahí ¿ok? esto se compone de dos pasos uno que es la parte de crear la sesión y hacer un get a la página ¿ya? ahora yo no sé cuántos recuerdan el tema de los códigos al momento de hacer un get y son varios pero aquí aprovecho de hacer un pequeño recordatorio cuando tenemos el status 200 cuando tenemos que es el más clásico que es el más clásico es que la página no fue encontrada es decir que había un problema en el título de la url y 403 es prohibido quiere decir que o la página te está bloqueando o hay que hacer una cosa extra ¿ok? entonces una vez que hacemos el primer get comenzamos a revisar su código a ver si es que realmente estamos renderizando la página y la estamos teniendo lo ejecutamos se tarda un poco porque como se está haciendo un hit a un servidor entonces tenemos que esperar a que nos responda de vuelta tenemos 200 entonces este fue el primer paso el segundo paso entonces es comenzar a extraer la información entonces para el segundo paso lo primero que vamos a hacer es extraer toda la información y es esta query que vemos aquí ¿ya? ¿compartiendo o tengo que borrar y sacarlo de nuevo? por ejemplo se está compartiendo la página que ahora abrí sí ya entonces ahora si vemos esto y tomamos todos los elementos vamos a poder ver ciertas ciertas similitudes entonces ¿qué es lo que hago aquí? estoy tomando toda la página que son estos dos slashes de aquí y asterisco que es tomar todos los elementos ¿ya? entonces aquí podemos ver que estoy tomando el meta estoy tomando todas todas las informaciones en el fondo que eso realmente no es muy útil pero sirve para tener una referencia ¿sí? ahora lo interesante es que además podemos tomar los atributos de un elemento elementos y vemos sus atributos ya podemos ver un poco más de información pero si se fijan es un montón sigue siendo demasiado y no nos sirve todo de hecho entonces comenzamos a refinar un poco más nuestra información por ejemplo y aquí ya empecé a ser más interesante podríamos tomar toda la información y solo tomar los elementos que tienen atributo href href para los que no se acuerdan o no saben son básicamente las referencias que hace hacia alguna parte ¿ya? entonces si tomamos todos los elementos y tomamos solo los que tienen links comenzamos ya a destinar un poco más la información ahora bien ahora bien eso es lo primero pero como segunda cosa podemos ya empezar a tomar elementos más específicos en este caso podemos tomar todas las imágenes que podría ser un caso interesante entonces llegamos tomamos de nuevo toda la página y luego tomamos los elementos de tipo imagen y además vamos a tomar directamente la imagen que nos sale entonces por ejemplo si nosotros abrimos una de estas imágenes ya deberíamos tener cosas similares a las que tenemos aquí entonces ya está entonces si se fijan justo esto fue casualidad justo la imagen que tomé era una imagen que estaba dentro de la de la noticia pero si se fijan igual la noticia tiene un montón de otras imágenes y en sí la página ya tiene bastantes referencias entonces puede haber sido cualquiera ahora para afinar aún más lo que vamos a hacer podemos tomar cosas más específicas y aquí quiero mostrarles algo que no sé si han visto que es el inspector ya esto es segunda cosa ¿se está compartiendo esta de DevTools o no se ve? no lo veo yo ya entonces voy a parar un rato y voy a compartir lo de nuevo ajá aquí entonces esto que hice aquí es con el inspeccionador de elementos yo no sé si ustedes lo conocen yo supongo que sí a mí por lo menos me ha pasado muchas veces que lo hablo de casualidad aquí podemos ver la misma información que deberíamos estar viendo en el otro lado y aquí ya podemos comenzar a hacer cosas más interesantes ¿por qué? voy a tener que parar compartir acá rato pero sirve ¿por qué? porque por ejemplo nosotros podemos tomar una clase específica de todo esto que es por ejemplo podemos tomar Postitude ¿sí? que es esta clase que tenemos aquí antes estábamos tomando todos los elementos esta parte morada pero ahora podemos tomar la clase ¿sí? entonces voy a compartir aquí entonces aquí puse PostedMatch como ejemplo pero ahora vamos a hacer postil para que sea más entendible y vamos a imprimir entonces si se pueden ver la información que nos está apareciendo es esto que es ¿cómo van a evolucionar los contagios por conorobinos en cada región de Chile? ¿qué fue lo que hicimos? ahora ya no estamos tomando todos los DIVs sino que en este caso estamos tomando los H3 con una clase en específico que es Postitude o mucho más específica ¿ya? además además y interesante y interesante recordar que con atributos y los Keys podemos saber a qué cosa estamos accediendo y esto sirve porque a veces no agarra bien los nombres entonces hay que tener en cuenta cuál es lo que estamos poniendo porque si por ejemplo yo pusiera algo con estos dos parámetros podemos saber con estos dos parámetros podemos saber cuál es la key del diccionario y cómo acceder a él ¿ya? ahora además y esto es una cosa que les interesa a ustedes en lo que van a hacer cómo extraemos el texto voy a compartir de nuevo el DIV ajá entonces si inspeccionamos un poco nuestra página acá si se fijan hay muchos que tienen el tag P y eso tiene que ver con la forma en que se escribe nomás ¿sí? y esa ya empieza a ser entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a extraer todos esos tags para comenzar a extraer el texto pero claro no podemos llegar y tirar el elemento porque no nos está extrayendo la información si llegamos y lo imprimimos así a la mala no nos está extrayendo la información sino que la información para esto podemos hacer dos cosas XPath tiene una forma innata para sacar información para sacar el texto de un elemento y es con eso con texto pero no no lo formatea muy bien lo deja así un poco extraño pero ya nos comienza a dar información que nos interesa entonces una segunda forma es usar el punto texto y aquí si se pueden ver ya podríamos leer la noticia de lo más bien ¿sí? pero pero tenemos información que no nos interesa de hecho información tenemos un lore B Ipsum incluso entonces tenemos información que no es muy relevante pero ya comenzamos a extraer información importante ¿sí? ahora para refinar esto entonces para refinar esto y con la ayuda del inspector de elementos comenzamos a ver cómo extraer sólo la información que está dentro de la noticia para esto entonces para esto entonces vamos a inspeccionar de nuevo ¿está bien? sí, dime esto usar el inspector entonces no lo hace por medio los medios siempre publican del mismo modo exactamente entonces lo que uno tiene que hacer es un scrapping por medio para cada medio tiene que tener un tag específico a veces son muy similares a veces son muy similares pero muchas veces cambian entonces redondeando un poco eso vamos a ver cómo extraer la información de nuestra noticia si se fijan bien hay distintas partes donde nosotros nos podríamos agarrar post content clear fix banner contenido de noticia porque más o menos desde ahí parte nuestra información entonces nosotros en este caso vamos a tomar esto ¿ya? banner contenido dos cosas separadas y eso es importante que lo entiendan una cosa es el elemento y otra cosa es la clase entonces voy a volver a entonces si se fijan lo que yo hice fue tomar el div con esta clase específica y tomar los elementos p ¿ya? un elemento específico y tomo solo su texto ¿sí? y aquí si se fijan ya no nos sale el login nipsum ya no nos sale el escrito por y ya no nos sale toda la otra información que era ruido ¿sí? entonces funciona y funciona bastante pero pero si ¿ya? eso es simplemente para mostrar que es otra página la información no es la misma o sea de hecho no nos da información ¿por qué? porque muchas veces hacen dos cosas sobre todo cuando usan Wordpress este tiene clases autogeneradas que tienen un nombre específico una idea entonces específica para solo esa noticia entonces lo que nosotros necesitamos hacerlo es que sea genérico que sea para todas las noticias o para la mayor cantidad y aquí es cuando vamos a empezar a hacer los ejercicios entonces si bien no tienen el ambiente instalado lo que pueden hacer es exactamente lo mismo que yo estaba haciendo lo mismo que yo estaba haciendo inspeccionar el elemento e ir viendo y empezar a refinar sobre eso entonces tratemos de dar unos 10 minutos para hacer y después en el chat pueden ir poniendo su respuesta ¿puedes repetir que se pegó? sí por favor yo igual iba a pedir eso vale gracias es que lo que mostré anteriormente si se fijan sirve para para la noticia número 1 pero no nos entrega nada de información entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de hacer una query genérica que nos sirva para todas las noticias ¿sí? para esto si bien ustedes no tienen el ambiente lo que pueden hacer es hacer lo que hacía yo con el inspector de elementos comenzar a revisar la página y ver qué clase o qué elemento nos puede ayudar más ¿sí? conversando la idea es que más o menos se tomen unos 10 minutos porque son unos cuatro ejercicios ¿ya? así vamos a ver qué dudas tienen y vamos conversando en el camino ¿se entiende? entonces que tomen de los archivos de sus noticias tomen un enlace lo abran y vean con el inspector que buscando la pista de dónde está el texto ¿ya? sí idealmente para eso tienen que haber definido su 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 país por ejemplo y vamos trabajando sobre eso te interrumpo un poquito Fabián que tienen que coger sus archivos los estudiantes María José Correa Chile Felipe Quezada Uruguay Alfredo dijo Estados Unidos en español eso es cierto y falta entonces que definan Camila Javier y pero pero entendí más o menos entendí la idea Javier está escogiendo Ecuador Melita creo que había dicho Costa Rica y la Camila le quedaría el saldador vale mira lo que yo propongo es lo siguiente hagamos este ejemplo pequeñito con esta noticia para mostrarles cómo hacerlos hacerlos con su mismo con su respectiva con su respectiva no sé qué les parece primero entonces con la noticia que están mostrando ¿eso? sí ya y después para poder hacer para que sea la misma para todos exactamente exactamente y después ¿la puedes copiar la noticia en el chat para que la puedan acceder? pero no hay que ejecutarlo creo se me cortó lo último ya me da se pega pregunta Fabiazo eso ahí está esa es la página si es que lo voy a escribir también es que sí Gracias. Lo anoté por si acaso, por si se corta demasiado. Vale. Entonces, la idea es eso. La idea es eso. Idealmente, si pueden instalar el ambiente, sería bueno. Pero va a depender mucho de su internet. A mí me se me duró como 10 o 15 minutos. ¿Pero qué cosas pide o qué es lo más que se demora en instalar? Tú, al terminar la clase, podemos revisar de nuevo. ¿Qué decías, Alfredo? Estaba preguntando como qué librerías usa o qué módulos usa del ambiente. Porque puede que a lo mejor ya tengamos varias de las librerías que estén... Sí, es una opción. Espérame. Entonces usa lo siguiente. Entonces, en caso de que tengan algo que ya tiene pandas, podrían acelerarlo bastante. Buena idea, Alfredo. Si tienen pandas, debería resultarles súper rápido. Sí, ya lo tienen instalado. Ah, entonces... Si por el libro de hoy, lo deberían tener instalado. Ah, ya. Bien. No, entonces se van a demorar súper poco. Qué bueno. Bacán. Ah, sí. Hay algunas librerías que son más de cosas web que me faltarían. No sé, Twitter Scrapper o... Es que estoy viendo el IML. Y lo otro que hay que cambiarle, si uno quiere instalar el ambiente, es cambiarle el path también. Porque está como con el prefijo. Está con el... ¿Con el base? No, el tuyo. Dice home, Fabián, Anaconda, Enns, eso. Ah, sí, sí. Eso se me había olvidado. Hay que cambiarle el prefijo y ponerle la ruta local nuestra para que se instale... Claro. Claro. Gracias, Alfredo. Eso se me había olvidado cambiarlo, de hecho. Sí, es que Pandas lo uso más que nada para ejecutar el archivo. Cuando estén todos listos y continuamos. Ya. Yo tuve que instalar un solo paquete. Bueno. Que es el request HTML y sería. Bueno. Y pudiste ejecutar casi todo el notebook, me imagino. Sí, ya estoy ejecutando los render page con el XPath. Yo estoy un poco pegada porque estoy con el de la profe, que todavía no termina. Lo siento. O sea, yo sé que quizás lo dijiste, lo mencionaste, pero ¿a qué parte, dentro del sitio web de la página de la noticia, a qué se inspecciona el elemento, para no hacer F12 completo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, se te había cortado. Se te había cortado. ¿Se me ha cortado a mí? Ya. No, que estaba preguntando. Quizás lo dijiste y todo, pero es que lo de inspeccionar el elemento es como apretando F12, ¿cierto? Pero aparece como la vista general de la página, pero me refería a como si hay alguna parte en particular que yo pueda hacer como seleccionar y apretar el botón secundario, que es como inspeccionar este elemento en particular, o tengo que apretar a la página perfecta. Y lo remarcas, y le pones clic derecho, inspeccionar, te va a dejar posicionado ahí. ¿Te entendió? Entonces, pero es como al título del noticia, es como al... Claro, pero eso ya te ayuda a tener como un poco más de estructura. Es lo más como, lo más fino que se puede hacer. Lo otro que yo hago es ir borrando las cosas para... Sí, sí. Ya, voy que siento. Oye, Javián. Parece que no se escuchó, José Pino. Ahí le escribí, te escribí por chat. De hecho, esa era la respuesta, con Post Content Clarfix. ¿A qué te refieres con que no es idéntica? Que a ti te daban como unos números. Ah, ¿por qué? Porque esa era la noticia anterior. La noticia en donde no daba nada, es una noticia nueva. Sí, pero a ti te daban como, creo que te daban como unos números, como en... Le va a hacer Control-Z. Sí. Sí, o sea, mira, de hecho te voy a mostrar... Mira, voy a compartir pantalla de lo que te debería haber aparecido. ¿Está bien? Sí, 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 ahí estoy viendo. Te sale algo similar, ¿no? Sí. De hecho, es exactamente igual. Los demás, ¿pudieron instalar el ambiente? O sea, los paquetes. Sí, yo sí. Bueno. ¿Alfeo, Roberto, Felipe, María, Camila? ¿Javier? Sí, lo que dijiste ahí, sí. Todo lo que está partido, dice, en desarrollo, no es precisamente parte del texto de la noticia. Claro, claro. ¿Tienes algún ejemplo? Ese podría estar interesante. ¿Tienes algún ejemplo? ¿Como un ejemplo de qué? Noticia en desarrollo, va. Sí, podemos compararlo en todo caso, porque... La noticia llega hasta la ventilación mecánica, pues lo ideal sería poder llegar hasta ahí. Claro. Es un muy buen ejemplo. A ver, voy a echar un ojo. Esperame. Voy a echar un ojo. Gracias. 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 Las noticias las editan. Lo que pasa es que ¿qué? Bueno, aprovechando de que ya todos tienen el ambiente, comiencen a hacerlo con su dataset. ¿Ya? Comiencen a hacerlo con su dataset. Toman los mismos ejercicios que tienen ahí. El 2, 3 y 4. Y bueno, 2 y 3. Porque el otro es la... 1, 2 y 3. 30 minutos para sus casos y vamos conversando ¿alguna duda? ¿se entendió? ¿no se cortó? sí, todo bien vale, gracias y por si acaso por si se corta o por si yo me corto digamos y por si acaso y Hay que tener ojo con el nombre de las columnas algunas no son iguales ¿Con bandas? No, lo que pasa es con el ejemplo que tomaste del dataset de Chile en medio, por ejemplo mayúscula, minúscula, el url en el mío dice article-url cosas así, nombre de columna que si no, no corre por si alguien se encuentra con eso en su dataset si tienen otro nombre las columnas sí, sí entonces, según él podría incluso estar mal escrito esa es una buena un buen detalle gracias gracias wow va a ser muchas cosas aquí son muchas herramientas esto bueno, la noticia cero la mía corresponde a un Twitter si hago es más fácil acceder al elemento de un Twitter no, supongo de hecho espérame, espérame gracias no si si tienen una url con Twitter por ahora saltenla porque eso es un caso especial que vamos a ver al final ah, ya ya, ya le voy a buscar un rato sí, sí gracias, gracias Alfredo sí, sí sí no te preocupes si fue una buena una buena acotación no te preocupes 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 ¿La mayoría son con acceso a twitter? Pero en la parte final les voy a explicar cómo poder extraer esa información, que en el fondo es con un paquete especial que les puse ahí. Yo elegí el medio CNN en español y hay algunas que no tienen de twitter, que hacen referencia a la en la parte final les voy a explicar. Estaba revisando el problema Que comentaste Eliana Lo de que dice A ver, dice Noticias en desarrollo, estamos recopilando Bla, bla, bla Y eso no sale Yo tampoco lo encontré ¿Y cómo te pareció a ti eso? De hecho, tampoco Era un poco lo O sea, lo que yo creo Es que es porque son noticias Que se van editando Después hay información que queda oculta Pero que aún así sale el momento de hacer scrapping Eso pasa varias veces Y de hecho nos pasó con Matiu Con respecto a las noticias de Twitter Que todos tenían como un header O sea, como una Por ejemplo Siempre que diga noticias en desarrollo De ahí en adelante Forrar esa información Sí El tema es que encontrar Todas las regularidades Porque si todo va a ser excepción Va a estar difícil armar Nosotros Es que cuando nosotros hicimos LDA Básicamente encontramos un tópico de ruido Entonces con eso después fuimos filtrando Ahí se dieron cuenta Sí, sí De hecho De hecho, ahí nos dimos cuenta Y teníamos un tópico entero de puro ruido De puro ruido Entonces ahí dijimos Hay que sacar estas palabras claves Alfredo ¿Cuál es la página que estás haciendo Que le estás haciendo scrapping Para tomar un poco de Para tratar de hacerla yo? La verdad estaba leyendo la nota Aquí leí la parte del texto Y estaba bien buena Que había hablado de Art of Spice Entonces es como un compilado De Latinoamérica Ah, mire Bacán La envío a ti Vale Más arriba, más arriba, más arriba Aquí Aquí está ¿La envío por el chat no? Es cierto Esa es la URL que está haciendo scrapping Que me da la Ya, vale Bueno Lo otro que tienen que tener cuidado Es que a veces Las páginas quedan en modo móvil Y ahí La forma de hacer esto Como apartado Ahí tienen que tener cuidado Porque las clases cambian Se cortó un poco Ya Oye, Zapito Tienes que tener cuidado En Ecuador Es medio trucho En sus cosas No es muy confiable La verdad La información que ponen No es muy confiable Creo que tuvo su motor Ya estoy hackeado Eso 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 te salió medio complicado Alfredo pero se puede, se puede hacer oye Fabián te escucho ahí dejé una noticia que me salió que cuando la pongo en el Scrappy me sale que tiene que redireccionar mi navegador y eso es lo único que me rescata de la de la URL espérame, espérame se te cortó un poquito se te cortó un poquito que, mira, intenta poner ese link en el Scrappy, el link que dejé de esa noticia ya, ah, y no te vuelve nada me sale que bueno, imprimo el P y me sale que tiene que redireccionar mi navegador en 5 segundos o algo así ah, más grande muy muy grande porque no sé si a ti te salió esto mira, fíjate el tema del del Captcha ¿a ti te sale el momento de entrar, Javier? no, a mí no me salió ya con un Captcha hace algunas cosas y eso pasa eso pasa con algunas páginas y lo mejor es que ese medio lo saltes porque se puede hacer este tema de Captcha pero no es uno fácil es con un reconocimiento de imágenes entonces es bastante largo ¿se podría hacer? ¿se podría autoresolver? a ver se te cortó un poquito creo, ¿no? yo te escuché como sí, es que yo no me escucho cuando me corto por eso no sé te vas a tener que repetir ya gracias que el caso que tú estás viendo, Javier es justo uno que tiene con Captcha con con reconocimiento de imágenes si me lo salto nomás es mejor exacto exacto se puede hacer pero es largo es complicado así que no no es automatizado mejor usar otro no es automatizado ok porque si es por medio eso es más corto si es por país se van a demorar un poquito más pero no deberían demorarse tanto más el dataset ¿qué dice Fabián? no escuché o sea, no se escucha yo creo que el chat es mejor es por país ¿cierto? no, que no te escucho lo voy a lo voy a anotar hay acumulaciones de la porque aparte a veces Fabián a veces la profe a veces nosotros como que no está difícil la cosa sí 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 cada uno tiene un país distinto pero estamos viendo que en el fondo de esta lista que envió Luis va a haber que tomar los medios que realmente se puede hacer la sección de noticias eso chiquillo entonces hay que ir revisando y quedarse con los medios que realmente con los que realmente se pueda los medios con los que se puede hacer noticias los otros los dejan afuera no más cuáles se pueden extraer información y ahí van a tener que exacto entendiendo que la dificultad es por medio o sea que no es no es por noticias porque si no estamos mal no es por no Gracias. Cuando han trabajado con el análisis de noticias, Fabián, ¿se quedan solamente con el texto o con el título también? Justo me salió un audio cuando abrí una página y no escuché nada, disculpa. Preguntaba si cuando tú has hecho con el análisis de texto de noticias, consideran solamente el texto de la noticia sin el título, ¿cierto? O con el título. En general lo que hacemos es extraer el texto. Texto, fecha y título. Ah, como una columna aparte. Ya, ok. Javier, mira. Esto, mira. Si tienes el mismo otra film que yo hice, se puede hacer de esa manera. Porque eso lo que hace es tomar los medios únicos de toda esa lista de palabras. Ah, no vi la columna a medios. Qué tonto. Gracias. Alfredo, para tu caso, ¿como un torpedo? Sí. O a esa noticia. Porque si te fijas, está separado, está separado por, lo voy a escribir, lo voy a escribir. Sí, mejor. Gracias. 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 Y esta es una noticia de CNN, ¿cierto? ¿La que están analizando con Alfredo? Sí, sí. Entonces, habría que suponer que todas las de CNN vienen con ese formato. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no se escucha nada. Tiene una, como una especie de subnoticias. Ajá. Ah. Ah. Sí, eso está viendo. ¿Con qué uno puede hacer scroll, 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 scroll y siguen apareciendo más? Sí, en formato de bloco. Claro, tiene formato de bloco. Pero me pregunto si el CNN siempre viene así o no. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias. Llevo dos medios ya hechos. Voy por el tercero. Claro, bueno. Bueno. Felipe Melita. Y María José, ¿cómo van ustedes? Yo acabo justo de terminar el primer medio. Bueno. Están comprobando de que sea genérico, ¿cierto? Tratar de tomar cuatro o cinco noticias. Sí, ahora voy a ver eso. Pero, bueno, según esta clase debería ser genérico. Pero ahora voy a verlo, realmente. Deseame suerte, por favor. ¿Jabía? Sí. Sí. Un estudiante que es Camila Cárdenas, que hoy día justo tuvo que hacer. Y entonces no iba a tener tiempo estar en su computador para la sesión. Así que probablemente te van a llegar consultas en diferido. No alcancé a escuchar. No alcancé a escuchar. Probablemente ya te va a hacer consultas fuera de acá. Ah, ya. Sí, sí. Súper, sí. Bueno, supongo que los demás también puede que ocurra lo mismo. Sí, sí. Sí, sí. Yo no tengo ningún problema. Gracias. 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 Voy a hablar y voy a escribir por chat, así que va a ser un poco lento, pero no importa. Veo que van bien. Por lo menos ya tienen algunos medios, según lo que entiendo. Y si no tienen, no importa. Lo importante es entender la idea general y ir revisando los casos especiales de a poco, o simplemente saltarlos. Ahora. Dejen de hacer scrapping un ratito y tomen atención de nuevo que voy a compartir pantalla. Creo que era esta. Ya. Los ejercicios van a quedar y si tienen cualquier duda me avisan nomás. algunas cosas principalmente en donde tienen que tener cuidado es en. Después pueden ir viendo cuál es el atributo, qué es lo que van a tomar. Pero en general eso. ¿Puedes repetir, por favor? Sí, sí. Sí, sí. Ya. Lo malo es que no tengo chat mientras comparto. ¿Puedo? ¿Ahora te escuchamos? No, sí, sí. Ya. Que lo importante al hacer scrapping. Oh. Qué grande. Que es esta parte que tenemos aquí y la clase. Son las dos cosas más importantes al momento de hacer el scrapping. Y ahí se van a dar cuenta a poco. ¿Ya? Ahora. Se cortó de nuevo, ¿cierto? Que se corta justo. No es como que te da lag, es como que se mutea así como... Es muy raro el lag que te da porque... Como que dices, lo más importante puede hacer scrapping y se corta. Y luego como que... Bueno, y eso era lo más importante. Entonces como que se corta justo en la parte más precisa. Que es el nombre del elemento, que puede ser H2DateTime, se cortó de nuevo. Lo voy a escribir, lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Lo más importante. Es... Son dos cosas. El elemento. Va a haber que guardar el chat después de la... Para juntar la grabación. Va a ser parte importante de la clase el chat. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se guarda el chat? Ahí en... Cualquiera lo puede hacer, de hecho. Ahí están los tres puntitos que están ahí arriba donde dice... Más. Arriba de enviar el mensaje. Ahí dice guardar chat. Pues la idea es hacerlo al final. Ya. Creo que si está grabando la clase, al momento de codificar a MP4 también, le sale el chat. Lo guarda el chat. Lo guarda como un formato, como un TXT. Ah. Pero no estoy 100% seguro, así que mejor... Dejate de trolear. Estoy 80% seguro. Lo gracioso es que yo les escucho de vuelta en general fluido. Pero igual me pasa lo mismo. Que a veces se les corta la mitad. Y no entiendo el contexto de lo que dijeron. Si no sé a ti en general, también se te escucha fluido. Si ese es chistoso. Que no es como que te dé un lag como de que se pone lento ni nada. Sino que como que se corta en seco. Y después vuelves. Y completamente. Es como muy raro. Sí. Hay un archivo que se llama chat. Donde queda todo. Ya. Ahora tengo el chat al lado. Perfecto. Ya. Espero que se escuche fluido. Y de todas formas voy a poder escribir aquí al lado mientras hablo. Así que va a ser más práctico. Ajá. Ahora. Una vez que ya tenemos una forma más o menos genérica de tomar nuestros archivos. Podemos. Voy a escribir aquí. Podemos. Entonces podemos hacer el scrapping general de todas las URLs. Hay que tomar en cuenta dos cosas. Dos cosas importantes. ¿Ya? Entonces tenemos que tomar en cuenta el estatus. Cose. Cose. Y si es que nos estás entregando elementos de vuelta. Y eso es súper importante. Y ahora vamos a ver por qué. Voy a cambiar eso. Voy a cambiar eso. Ya. Aquí. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Toda esa información es lo que no puede encontrar nada. Nada. Pero. Podría pasar con el mismo medio. Porque por alguna razón algunas páginas pueden cambiar su formato. Esto lo voy a escribir por si acaso. Lo hay que hacer. Lo voy a escribir. Gracias. ¿Ya? ¿Ahora qué escuchamos, ah? ¿Hay? ¿Tres? ¿Sí? ¿Ahora se escucha fluido, de verdad? Bueno, igual voy a escribir y voy a escribir y comentar por cualquier cosa. Creo que no está de más. No está de más. Gracias. ¿Por el tiempo nomás digo ya? Sí, o sea, estamos bien en el tiempo. Ah, ok. Porque ahora queda lo de... Ya, se cortó. Qué bien. Ya, escribe nomás. Entonces, quedan... Quedan varios problemas cuando hacemos Scrapping. Un ejemplo clásico, y es el más horrible. Cuando hay paywall. Cuando hay... Cuando hay... De acuerdo. Vamos a decir, sí, podemos tomar, no sé, este. Y pum. Bueno. Gracias. Entonces, lo mejor que cuando pase esto, dice, para continuar leyendo, por favor, suscríbase, lo mejor es excluir, excluir estos medios, por tema de, bueno, temas legales, y el problema 2. Entonces, páginas dinámicas, ¿qué quiere decir esto? ¿Y por qué no vamos a apagar? Sí, a veces se puede, sí, por ejemplo, ¿y por qué no vamos a apagar? No importa, igual sirve. ¿Cómo el austral Valdía? Claro. Entonces, les voy a compartir mi terminal, y van a ver a qué me refiero con que una página es dinámica. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Básicamente, extraer la información de la página. ¿Qué? Gracias. 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 Entonces, por ejemplo, los que han trabajado con Angular, con Angular o con React, son páginas dinámicas. Básicamente se renderían con algo intermedio. Entonces, al momento de hacer scrapping, no se puede realizar. Hay formas para resolverlo, pero es complicado. Es súper complicado. Porque depende mucho de... Y ahora, el tercer caso, y este sí es muy, muy, muy importante, es que, ahora hay un juego. Y le pienso, No, Channel 3 ori secundaria. Det Sexcroartista, este es un juego. ¿innen? Pues vacío, sanctioné. Y acá es algo como funciona. Gracias. Entonces lo importante es que si uno hace muchas consultas a una página, a un medio te podrían bloquear y eso pasa mucho, me ha pasado un par de veces lo bueno es que no con mi IP. ¿Y qué es lo que pasa? Es que ya no puede acceder después de un tiempo para evitar eso hay que poner un slip 15, ¿en qué unidad están? En segundos. ¿Con eso basta? Sí, sí. Con Matthew nos aseguramos con 30 pero ahí va a depender de cada uno puse 15 para que por lo menos se vaya viendo que estamos retrayendo, extrayendo información Ya, en vivo digamos No lo puse porque si no nos íbamos a demorar mucho en cada muestra digamos Y lo tienen, lo bueno es que lo tienen escrito en el chat y lo voy a escribir de nuevo Y eso uno lo sabe a priori y por lo tanto es mejor asegurarse ¿es eso? Exactamente No, bloquean Y esas son como las que son de peor calidad Ya Ahora Ahora Habla de Twitter Como dijimos En sus datos tienen muchos links de Twitter Pero Resultas Pero hay formas y hay librerías y paquetes de hacerle un bypass que una de ellas que una de ellas es la página o sea la librería que está ahí Entonces ¿Qué es lo que podemos hacer? Si se fijan anteriormente estamos revisando qué qué URL de Twitter nos está mostrando y ¿Qué Murphy? Pero ese es el texto en el Twitter No es el texto de la noticia Exacto, pero lo que podemos hacer Es tomar la URL que nos da Y después Ponerlo en nuestro dataset para hacer Scraping Ah, ok Tengo pegado Ah, ok Y la idea es esta parte que se ve al final Y como son En este caso, como son de Bio Bio Normalmente debían estar ya en el archivo ¿Cierto? O no necesariamente ¿Perdona? ¿Cómo? Y estos ID, como son de Bio Bio No debieran estar Ya en el set de noticias Exacto Entonces Entonces ahí se puede comparar ¿Por qué? Directo Entonces ese es el tema Uno no puede hacer O por lo menos no encontré librerías Para hacer Scraping Directo a un tweet Pero sí a una cuenta completa ¿Sí? Ajá Ah, y por eso hay que hacer después el mapeo Yo traté de buscar Varias librerías Pero ninguna permitía Y yo creo que tiene que ver Por la forma en que En que quieren Quieren las cosas Que en general Lo que se quiere es Scrapear a un usuario O sea Recopilar Los tweets de un usuario Y no un tweet en específico Pero igual sirve Igual sirve Total es el computador El que trabaja Exacto Exacto Eso a nivel general Espero que con el chat Se hayan entendido Las cosas que se cortaban Ojalá no hayan tenido dudas Y si tienen dudas Me preguntan Ya pues Y si tienen alguna duda Ahora mejor Sobre todo Aprovechando Voy a parar de compartir Bueno parece que no hay dudas O están trabajando Por mi parte no No hay dudas Ya Yo lo tengo muy claro Vale Súper También ya puede hacer ahí Scraping Así que Todo bien Ya pero si ahora El camino Se le pueda surgir Alguna pregunta Y la hacen nomás A quien corresponda ¿Ya? ¿Alguien me puede enviar el chat? Que me pasé a desconectar Y perdí todo Voy a surgir Dos cosas Ah, te lo envío Te lo envío Derecho Ya Ya pues Muchas gracias Dovian De nada Vamos a hablar Puros investigadores Periodísticos Yo también me voy a despedir También Estoy disponible En el correo En el Slack Para las preguntas Para el trabajo Mi idea del avance De la otra semana También es hacer La documentación Ahí digamos A los que vayan Hayan podido avanzar ¿Ya? Ok Ok Igual yo voy a estar atento Por cualquier cosa Ya pues Gracias Gracias Fabián Gracias a ambos Trabajo De análisis De Latinoamérica Con todo La pega De hecho Nos vamos a A presentar Bueno Online Con alguna Conferencia Ya pues Que estén muy bien Jóvenes Igualmente Que tengan una Un buen fin De curso En la próxima Gracias Gracias Ya Que estén muy bien Chao 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 Super bien Chao profe Chao Chao Gracias Fabián Chao Chao Chao